Acompañarnos en esta tarde lluviosa y gracias a la Fundación Ortega Marañón por acogernos en su casa y muchísimas gracias por supuesto a Luis por hacerme partícipe de su primer libro, creo, de tu primer libro, que es una compilación de artículos de ECIC y lo que nos pasa en nuestra revista, en ECIC, es que en estos tiempos de saturación informativa todos los días, en la solución de entrada, llegan un montón de artículos y ahí siempre hay alguien que te quiere vender o colocar su mercancía. Un académico que quiere darle visibilidad a su tesis, un diputado que quiere un espacio más reflexivo, un activista que quiere dar voz a sus proclamas y bueno, ahí en todo lo que va entrando tienes que hacer un filtro de calidad y la verdad es que hay muy pocas cosas al final que realmente sirvan porque no pasan el filtro de calidad de ECIC, que evidentemente es un filtro muy exigente. Y cuando nos llega algo que realmente tiene calidad, artículos que son buenos y que conectan con el espíritu de la revista, sí que es verdad que es un poco como maná caído del cielo porque al final, y esto lo sabéis perfectamente, las revistas estamos siempre muy necesitados de contenido y de contenido de calidad. Y así fue un poco como apareció Luis en el escenario de ECIC enviándonos unos artículos que de repente veíamos que conectaba muy bien con las coordenadas de la revista que se movían muy bien, porque al final tus artículos, algunos de ellos han estado en lo más leído de ECIC y bueno, pues una visión la que tienes, que hoy que estamos aquí en la Fundación Ortega Marañón yo creo que tus reflexiones, tu pensamiento tienen esas resonancias de un liberalismo crítico ilustrado con resonancias de Ortega, con resonancias de Albert Camus, con resonancias de Hannah Arendt y luego esa mirada que yo cuando te leo ubico como en ese territorio difuso que es la tercera España que para mí es un sitio que está fuera de los bandos, fuera del dogmatismo ideológico y al final esa suma de voces, esa suma de pequeñas y grandes voces yo creo que van creando una especie de resistencia crítica y de resistencia ilustrada sin las cuales es muy difícil pensar y concebir el andamiaje de la democracia así que es un placer que se hayan cruzado nuestros caminos y que pasaras esos filtros tan exigentes de calidad que tenemos por supuestísimo en la revista ECIC y bueno, como os decía, ya lo sabéis el libro de Luis es un compendio de artículos publicados desde el año 2016 y que al final son reflexiones que entiendo fruto de tus lecturas de las películas y de las series que ves que muchas veces haces en referencia a ellas de las conversaciones que tienes y también me parecía interesante que comentabas que el chispazo siempre te da cuando estás paseando por ese bosque cercano a vuestra casa que siempre me dais mucha envidia cuando habláis de los que vivimos atribulados en Madrid sorteando atascos o cuando te vas a hacer tus caminatas por el monte Sí, sí, es mi amante de la montaña Bueno, te las gracias primero por estar aquí por haber aceptado mi invitación y por haberme abierto las páginas de ECIC fue una revista que yo encontré por casualidad en la red como lector y siempre me pareció, viendo lo que tú decías, pues con esa tercera vía pues reflexiva, donde cabían opiniones muy diversas siempre tratadas con respeto y siempre interesantes y bueno, pues la verdad que fue un camino que hemos hecho juntos y que al final, bueno, pues varios amigos me animaron, ¿no? a recopilar artículos de estos años que sí que fueron constantes, ¿no? casi todos los meses pues se enviaba un artículo y aquí, bueno, hay una selección de casi todos, ¿no? y bueno, un camino que hemos hecho juntos y que ahora recopilaba en el libro lo que me comentabas, pues sí todos estos artículos son fruto, pues, de reflexiones que reflexiones que me han venido muchas veces, pues, caminando en el sentido, pues, casi que me uno, ¿no? a la tradición aristotélica, ¿no? en la Escuela de Atenas y a muchos, bueno, a filósofos, ¿no? como Nietzsche, como Kant que nunca salió de su pueblo pero que todas las tardes caminaba en el bosque que tenía ahí alrededor de Kennisberg y dándole vueltas a la cabeza y pensando, ¿no? de Adam Smith cuentan que acababa en pueblos remotos que le daban sus paseos que no sabía ni dónde estaba al final no sé si te pasa a ti esto, tal vez tanto como acaban en pueblos remotos, ¿no? porque siempre te llama alguna obligación, ¿no? a la casa, ¿no? a volver a casa pero... pero sí que puedo atestiguar que yo creo que uno, caminando sobre todo caminando en la naturaleza no en la ciudad yo ahora vengo de dar un pase por la Gran Vía y a las 20 minutos me empieza a poner nervioso hombre, estáis metidos en la boca del lobo me empieza a entrar un poco de ansiedad, la verdad pero caminando en la naturaleza muchas veces sensualidad a veces, bueno, pues un grupo de amigos pero a veces uno camina con otro pues sí que... uno es como si... esa ansiedad que tenemos, ¿no? de este mundo que nos lleva tan rápido pues se fuera bajando uno se va relajando va percibiendo, ¿no? pues los sonidos de la naturaleza los colores y de repente, pues surgen ideas a veces como en medio del sueño cuando debes estar relajado y a veces eso también me ocurre, ¿no? que a las 3 o las 4 de la mañana ¡pum! y de repente te viene una idea bueno, yo soy abogado a veces me viene una idea para resolver un caso o para enfocar un caso pero a veces me viene una idea que estoy dando de vueltas unos días en relación al artículo y los artículos pues me venían muchas veces a por una película que veíamos en casa un documental una noticia un libro que veía algo que comentaba con un amigo que me llevaba bueno, pues a buscar fuentes fidedignas que me formaran sobre aquello que quería saber conocer mejor a darle vuelta a reflexionar y luego a ponerlas en papel y a escribir y para los que no somos aficionados a la montaña cuéntanos Jalones en el camino esto creo que son las marcas la verdad es que Jalones en el camino vamos, el título de estos artículos que está bien reflejado en la portada y es que bueno, los que habéis salido alguna vez al monte y os habéis propuesto hacer una travesía una extensión bueno, pues tradicionalmente se seguían ahora hay muchas rutas marcadas también los GPS nos ayudan bastante pero siempre había grupos de piedra que te señalaban el camino a veces no fácilmente visible pero sí más accesible una cumbre yo puedo decir que llevo muchos años haciendo montañismo el GPS me ha fallado en más de una ocasión y nunca me han fallado las piedras que han dejado otros montañeros que refleja yo creo que también un poco pues un clima de solidaridad que se urde también alrededor de la naturaleza y de la montaña bueno, pues esto yo al final al recopilar estos artículos y estos temas me he dado cuenta que bueno pues eran temas o bien que nos yo creo que nos interesan a los seres humanos desde que tenemos capacidad de raciocinio a otras cuestiones que son bueno pues más actuales son retos a los que nos enfrentamos ahora que también pues me interesaban y al final las piedras también me las he ido poniendo a mí mismo porque yo soy un poco visceral y apasionado y a veces en la conversación cotidiana pues uno se sorprende a lo mejor dando una opinión pues rápida o tal que en realidad no responde a su verdadera manera o a su manera más reflexiva de pensar entonces al final esto sobre estos temas yo he reflexionado y he escrito una serie de cosas no me gustaría que luego bueno pues se desdijera pues por una actitud mía contraria a lo que he escrito y de alguna manera pues son jalones que me he dejado a mí mismo y que en la medida que pueden ayudar a otros a encontrar respuesta a ciertos temas bueno pues me sentiré pues muy honrado muy bien y tienes esos fogonazos que luego invitan a la reflexión pero cuando ves el libro y vas tirando un poco ¿no? del hilo sí que ves que hay cierto hilo narrativo o cierto como un denominador que quizá es la ética ¿no? la mirada ética de la realidad sí sí era una cosa que estaba ilatente pero que ahora al recopilar los artículos releerlos pues me he dado cuenta que es como el hilo conductor ¿no? o sea que sobre todos los temas que trato en el libro sobre todas las cuestiones siempre intento dar una respuesta ética tal como yo entiendo la ética o sea yo entiendo la ética una cosa es la moral y otra cosa es la ética para mí la moral y la ética las dos hacen referencia a lo bueno y a lo malo a los valores la moral es algo más personal que hace referencia a lo que cada uno entiende como bueno como malo a lo que la conciencia de cada uno le puede decir ¿no? que está bien y que está mal mientras que la ética tal como la consigo yo entendida como ética cívica ¿no? ética social digamos es lo que un grupo social determinado entiende generalmente como bueno como malo ¿eh? en la medida que un grupo determinado un grupo social pues da fuerza a determinados valores y los entiende que son buenos eso digamos sería lo que corresponde a una ética cívica cuando esos valores además se reflejan en textos normativos como ocurre en los estados de derecho avanzados ¿no? occidentales bueno pues resulta que esos valores además se convierten en norma jurídica ¿no? norma jurídica que puede ser directamente aplicable como ocurre pues en los derechos fundamentales del título primero de la constitución o en valores interpretativos ¿no? la constitución española por ejemplo cuando habla pues que los valores del ordenamiento jurídico español son la libertad la igualdad la justicia el pluralismo político pues está hablando pues de valores y cuando el artículo 10 habla pues de el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes el libre desarrollo de la personalidad el respeto a la ley ¿no? y a los derechos de los demás pues lo mismo está hablando pues de principios y valores éticos ¿no? incluso en el propio preámbulo de la constitución que no tiene fuerza normativa pero sí que ayuda a interpretar las propias normas de la constitución y el resto del ordenamiento jurídico pues también se hace referencia a otros valores ¿no? como la convivencia la convivencia democrática avanzada conforme a un orden económico y social justo o la promoción del progreso cultural y económico para garantizar a todos una vida digna ¿eh? o pues la cooperación la cooperación bueno pues para buscar unas relaciones pacíficas y una eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra ¿no? es decir se crea en la propia constitución en el preámbulo en ese sentido primero bueno pues un marco axiológico de valores alrededor del cual tiene que circundar todo el ordenamiento jurídico de tal manera que ahí estaríamos hablando de lo que Hart por ejemplo denominaba como moralidad crítica que es una moralidad que ya digamos tiene fuerza de norma y que está por encima de la moral individual incluso por encima de la moral del grupo o de la ética social es decir si en un momento determinado un grupo determinado entendiese o dictase normas contrarias a valores que están reconocidos estamos hablando no solo en la constitución española ¿no? en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea o en la Declaración Universal de Derechos Humanos si intentasen proponer normas éticas que afectasen a todo el grupo o normas jurídicas contrarias a esos valores pues digamos sería una ética o un ordenamiento jurídico sin una legitimidad esto me recuerda a lo que siempre nos dice Adela Cortina de que uno de los grandes riesgos de la democracia es pensar que ya está conquistada ¿tú crees que vivimos ahora en un momento en el que los zigzags del progreso democrático en este caso pueden estar expuestos a riesgos y a retrocesos? Hombre desde luego la historia nos demuestra que nada es seguro que la democracia y estos valores a los que me refería antes son algo frágil y todos debemos velar por ellos como decía Ana Arendt me parece que en los orígenes del totalitarismo digamos no basta con que estos valores estén reconocidos constitucionalmente para que tengan vigencia lo que va a dar digamos vigencia a esos valores es los hábitos y la cultura ciudadana en la medida que los ciudadanos encarnemos intentemos encarnar en nuestro día a día esos valores a ver basta leer por ejemplo para mí un libro de cabecera es El mundo de ayer historia de un europeo de Stefan Zweig pues donde nos cuenta su historia personal y la historia de Europa pues desde principios del siglo XX hasta casi el final de la segunda guerra mundial que él lo llegó a ver porque se suicidó justo antes de que terminase bueno pues Zweig nos habla de Viena cuando estaba el imperio astrohúngaro y bueno que había un sentimiento pues de seguridad de progreso pues es por ejemplo había pues movimientos pues culturales emergentes estaba pues el tema pues de Freud ¿no? en el psicoanálisis en Francia es la época de la Belle Epoque del invento del cinematógrafo la primera película de los Lumière se pasa a la segunda revolución industrial ¿no? del vapor ¿no? del carbón al petróleo es decir bueno pues era un mundo cambiante pero optimista como el que podemos vivir ahora ¿no? ahora estamos ante nuevas tecnologías hablábamos antes pues de la inteligencia artificial y bueno y damos por supuesto pues que estamos en un por lo menos en el occidente en Europa occidental bueno pues en un espacio pues seguro ¿no? con unos ciertos valores reconocidos bueno pues la historia a Smael le llegó al suicidio o sea nos demuestra que nada es seguro ¿no? o sea el periodo más negro de la historia de Europa pues fueron esas dos guerras mundiales y todo lo que supusieron sobre todo el nazismo o sea luego tenemos esa mirada desde Europa que realmente ¿no? las democracias en el mundo creo que representan menos del 15% ¿no? de la población mundial y ahí muchas veces uno se pregunta ¿no? la proyección que tiene la mirada de Europa y qué papel puede tener también Europa con los valores que hay detrás para amortiguar pues las oleadas reaccionarias podríamos llamarlas vamos personalmente creo que estamos todos de acuerdo ¿no? que digamos la sociedad europea digamos es lo más avanzado a nivel pues de reconocimientos de derechos civiles y de derechos sociales y es un espejo al que debería mirarse todo el mundo pero bueno no es fácil o sea no es fácil en un mundo pues muy distinto ¿no? donde hay culturas interrelacionando y chocando estamos viendo ahora pues el conflicto todo lo que conlleva y bueno esa como falta de posibilidad de entenderse ¿no? y yo creo que Europa debería tomar más protagonismo ¿no? posiblemente la culpa sea de los propios europeos ¿no? yo creo que la propia Unión Europea que sí que bueno pues tiene unos valores reconocidos ¿no? en sus propios símbolos la propia bandera pues sobre el fondo azul ¿no? las doce estrellas amarillas en círculo ¿no? pues representando pues la unidad la armonía la solidaridad pero luego el lema unidos en la diversidad el propio himno de la Unión Europea ¿no? basado en la en el himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven con el poema de Schiller de fondo o sea Beethoven escribió la novena sinfonía cuando ya estaba sordo ¿no? y en ese himno de la alegría bueno pues se refleja pues ese ese anhelo de libertad y de hermandad entre los pueblos ¿no? bueno en Europa yo creo que bueno pues nos cuesta un poco quizás esté demasiado burocratizada las instituciones europeas pues el Parlamento no tiene todo el peso que a lo mejor debería tener el hecho de que haya un Consejo Europeo de que unos países puedan poner el veto a determinadas decisiones bueno pues quizás este sería para mí ¿no? creo que sería una solución a muchos problemas el que bueno se reconstruyera Europa bueno con más ambición ¿no? o sea si la Unión Europea aprovechando además ahora que muchos países del Este quieren ingresar a la Unión Europea bueno pues que se le dése una vuelta un poco a la organización ¿no? de la Unión Europea tú pones también mucho el foco en el valor de la palabra ¿no? el valor de la palabra para comprender la realidad y para comprender al otro sí ya lo decían los clásicos no hay razón sin lenguaje ni lenguaje sin razón y al final digamos todos somos fruto de las palabras recuerdo una entrevista en el país de Lázaro Correter cuando era director ¿no? de la Academia Española de la Lengua bueno que así hincapié en esta idea ¿no? de que al final la pérdida de léxico ¿no? la pérdida de palabras bueno pues hace que bueno pues que tengamos un pensamiento más limitado y al final una capacidad también de raciocinio una capacidad crítica más limitada y en consecuencia seamos también menos libres ¿no? yo creo que esto también tiene en cuenta la comunicación hay que tener en cuenta no solo digamos el valor de la palabra el enriquecimiento que supone el lenguaje ¿no? que cada vez digamos pienso yo también que lo hablamos antes también antes de empezar que existe un riesgo hoy en día cada vez bueno pues la no sé solo un problema de la gente joven ¿no? cada vez se lee menos se van pasando hoy la comunicación es fundamentalmente a través de los smartphones las redes sociales los rings una noticia tras noticia o digamos hoy hay libertad para leer y posibilidades de leer lo que uno quiera pero no se lee la gente se queda a lo mejor con los titulares de un algoritmo que muchas veces incluso está creado por no por una persona ¿no? sino por una inteligencia artificial incluso con una con una noticia detrás que puede ser falsa es que además hay el poder de las imágenes ¿no? desde que vamos desde que Lutero descubrió el poder de la imprenta y veían que las imágenes ¿no? que fueran invenciones y cosas de lo más grotesco y que eso tenía un impacto ¿no? muy superior ¿no? a la palabra que decías antes que requiere al final un pozo de reflexión también ¿no? antes de tomar la palabra es necesaria esa reflexión y esa reflexión yo creo que también digamos está relacionada con el respeto porque la comunicación al final es un fenómeno que involucra por lo menos a dos personas ¿no? uno que transmite y otro que recibe el mensaje y que se intercomunica y yo creo que ya estamos en una sociedad en buena medida representada por los políticos en la que no hay comunicación no hay diálogo es como que si cada uno habla en una sintonía distinta y es incapaz de intentar comprender al otro o intentar que haya un diálogo constructivo ¿no? yo creo que el respeto o sea tiene su base ¿no? en respecto ¿no? en mirar de nuevo mirar de nuevo y mirar ya es algo más que ver o sea lo que mirar significa en fijar la atención en algo mirar de nuevo es incluso reflexionar más sobre lo que se mira y lo dice el filósofo este coreano ¿no? Jung Chul Han que el respeto exige pues una mirada distanciada exige patos por la distancia que al final digamos es una de las características del hombre prudente ¿no? la capacidad deliberativa ¿no? que decía Aristóteles y entonces en la medida que uno no reconoce al otro que no que no le respeta que no se mira con distanciamiento que no hay patos por la distancia y que no hay capacidad deliberativa bueno pues se cae en la sociedad yo creo que vivimos en una parte que es la sociedad del escándalo y la sociedad imprudente ¿no? Claro tú muestras ahí en las reflexiones también una preocupación por cómo la degradación del lenguaje y del conocimiento pueden acabar afectando a la propia libertad sí sí o sea lo que decía que es que al final si no tenemos lenguaje si no seremos capaces o incapaces ¿no? de pensar racionalmente y de pensar críticamente entonces en una sociedad bueno como la de ahora que tenemos como muchas llamadas de atención bueno pues cada vez es más difícil comunicar yo he pensado por ejemplo cuando pasea por la Gran Vía ¿no? es la diferencia reivindico un poco pues la Europa del Mediterráneo ¿no? de las plazas ¿no? de los bulevares de los cafés que eran pues sitios de lugar sitios de encuentro sitios de comunicación hoy en día las ciudades digamos estamos perdiendo ese carácter mediterráneo sobre todo en las ciudades grandes y muchas ciudades del mundo cada vez nos parecemos más a las ciudades americanas donde la gente se traslada en coche donde la gente solo va al centro comercial o a avenidas comerciales y donde la gente no se comunica o sea la gente consume la gente tiene llamadas continuas de atención que le invitan a consumir y bueno y la relación es una relación del consumidor con las cosas una relación humana de comunicación de sentarse y hablar y intercambiar y eso ponéis también la mirada posas la mirada y pones el foco en el que posiblemente es el gran tema de nuestra época que es la revolución digital y cómo impacta en nuestra vida y cómo tenemos que humanizar esa revolución esas transformaciones que se están produciendo Sí es un tema muy de actualidad y nos parece que se reunían las principales potencias del mundo para hablar de inteligencia artificial y la necesidad de regularla a nivel europeo es un tema también que se lleva estudiando mucho tiempo en la comisión ya no solo inteligencia artificial todo el tema del metaverso de la realidad virtual al final es una invitación bueno pues a vivir en un mundo que no es real o sea la gente irá a trabajar y luego irá a su casa y se pondrá unas gafas de realidad virtual con unos sensores y entonces poderá bueno pues de tener una relación íntima a ir de vacaciones a un sitio y al final bueno pues uno pierde ¿no? el contacto digamos con la realidad que al final seremos bueno pues seres individuales que trabajaremos y nos relacionaremos a lo mejor más con los se relaciona a lo mejor la gente joven más con un juego de ordenador que con otros chavales ¿no? también nos relacionaremos más a lo mejor con robots o con algoritmos que con otras personas ¿no? y perderemos un poco de la esencia de la humanidad que es también pues la relación y la divergencia incluso ¿no? pues si al final hacemos un mundo virtual que sea tan parecido a nosotros pues al final digamos perderemos un poco la libertad ¿no? que es la esencia del ser humano claro cuando uno mira las transformaciones tecnológicas ¿no? y bueno el ser humano pues al final siempre ha sido defensivo ¿no? con las grandes transformaciones pero es verdad que lo que lo que parece que se anhela es que hay esa parte de esas humanidades ¿no? sí y por eso llama un poco la atención que los currículum cada vez parece que están perdiendo influencia ¿no? las humanidades bueno por otro lado hay como contrarreacciones ¿no? en Silicon Valley leí hace poco bueno pues que se están pidiendo pues desde filósofos a físicos puros o teóricos que se tiende un poco bueno pues a volver ¿no? a la raíz de las cosas te quería preguntar también por otra cuestión que abordas en tus reflexiones que es la igualdad de oportunidades ¿no? esa tensión entre libertad e igualdad es uno de los temas clásicos de la reflexión del pensamiento liberal y contemporáneo sí a ver en ese sentido te diría que estoy totalmente de acuerdo con Calamandre ¿no? que al final los derechos civiles solo pueden ejercerse plenamente si existe justicia social si existe igualdad de oportunidades es decir nadie puede ejercer plenamente pues la libertad ideológica la libertad de pensamiento la libertad de asociación de expresión bueno pues si no tiene digamos derecho a la educación un derecho a la educación garantizado la asistencia sanitaria una alimentación básica es evidente que la igualdad está relacionada ¿no? solo por la igualdad de oportunidades está relacionada con el pleno ejercicio de los derechos civiles es interesante en tus artículos que pones muchas veces como punto de partida una película o una serie que habéis visto que has visto tú ¿no? sí sí lo que decíamos antes que como estamos acostumbrados a ver noticias tan que son como flash ¿no? de la realidad que casi no nos da tiempo ¿no? y se pasa de una a otra y hoy es noticiado y mañana resulta que quebrar la noticia hace que no olvidemos lo anterior ¿no? pues el terremoto de Marruecos está todo el mundo movilizado y hoy ha pasado que un mes o un mes y medio ya de desacuerdo el terremoto de Marruecos es decir que una noticia empezó a otra y no nos da tiempo a reflexionar sobre ello y muchas veces el cine o un documental pues estamos que sea interesante y esté bien está hablando de que son dos horas a lo mejor dándole vueltas a un tema y poniéndonos en frente una determinada realidad que nos invita a la reflexión y bueno pues a mí la verdad es que muchos de los artículos que he escrito han venido por ahí ¿no? por ejemplo cuando vi pues la serie de la pandemia ¿no? de HBO de Chernobyl ¿no? que recrea un poco pues toda la la explosión de la central nuclear y luego todo el proceso posterior ¿no? bueno pues uno se da cuenta bueno pues de cómo actuó pues la administración soviética ¿no? primero negando la realidad de la explosión ¿no? sus verdaderos efectos lo cual produjo a su vez muchos mayores efectos y luego negando pues las causas ¿no? una administración totalmente opaca y bueno y que se movía por unos intereses que desde luego pues no era la transparencia la rendición de puertas ¿no? o una administración que sea participativa y que sea lo que permita bueno pues en una cuestión por ejemplo como puede ser un accidente pues determinar rápidamente o sea priorizar ¿no? lo que hay que hacer determinar las responsabilidades etc. ¿no? me acuerdo ¿no? pues en el alegato que hace Legasov que era el el perito ¿no? el jefe de los peritos ¿no? que informa al tribunal sobre cuáles eran las causas del siniestro ¿no? de la explosión nuclear bueno pues que decía que las causas de la explosión había sido un defecto de diseño de la central y la actuación oscurantista y opaca pues del Políturo ¿no? y de la KGB entonces el el presidente del tribunal le llama al orden como dice ten cuidado donde te metes porque ya sabes aquí como se la como se las gasta ¿no? y Legasov dice ya me he enfrentado ¿no? ya he estado en territorio peligroso todos lo estamos ¿no? cuando la verdad se ofende todos mentimos y mentimos pero la verdad sigue ahí y en cada mentira que decimos es una deuda con la verdad y tarde o temprano la verdad exige el pavo de esa deuda bueno pues lo vemos yo creo que muchas veces los políticos a lo mejor no tienen un concepto a lo mejor de más utilitarista ¿no? de las cosas y a lo mejor bueno pues nos mienten y nos mienten pero la verdad está ahí no se puede ocultar y en algún momento pues la verdad vendrá a cobrar su dedicabas también un artículo al documental de Sebastián Salgado que en la obra de Sebastián Salgado vemos un poco todos como el reverso del progreso ¿no? las hambrunas las emigraciones toda esta parte ¿no? que 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 letal y que 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 hay pues digamos pues un 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 reverso que 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 muchas veces no nos detenemos a ver quizá desde la comodidad de Europa ¿no? que comentábamos antes si la verdad que el documental una vida tras el objetivo de Sebastián Salgado después de ver el documental que o sea es impactante porque cada foto es una editorial ¿no? cada foto que la ríes es una editorial y bueno pues nos habla un poco pues de lo que decíamos del bien la dialética entre el bien y el mal nos habla un poco del efecto lucifer ¿no? que decía Philip Zimbardo el psicólogo pues que escribió ese libro el efecto lucifer en el que explicaba el el ensayo que hizo ¿no? de la de la cárcel de Stanford en la cual cuando era profesor de psicología en la universidad de Stanford pues recopiló ¿no? a 24 estudiantes con el perfil digamos más neutro posible gente bueno pues muy estable y aleatoriamente eligió a 12 que iban a ser prisioneros y a 12 que iban a ser los carceleros y en los soltanos de la cárcel pues ha sido un experimento en que unos tenían que hacer de carceleros y todos de prisioneros en el que estaba permitido hacer todo tipo de cosas menos lo que era el maltrato físico una película una película también ¿no? de esto que se dice el experimento ¿no? no la vi no la vi la película pero puede que la haya sí y y bueno el hecho es que se metieron todos tanto en su papel que tuvo que parar el experimento o sea dos o tres semanas la tuvo que parar porque aquello se le iba de las manos que al final también es lo que nos dice Primo Levi ¿no? en esa trilogía que también es otro libro pues de cabecera yo creo que es fundamental ¿no? pues si esto es un hombre ¿no? los salvados y los hundidos y la tregua que nos habla bueno de su experiencia ¿no? en el campo de Auschwitz y como él explica que toda la gente todos los judíos que allí se salvaron bueno pues que no fue una cosa meritoria o sea que fue porque de alguna manera participaron pues de ese orden infernal que era el orden nazi y particularmente ¿no? pues en los campos de concentración ¿no? bueno pues al final efectivamente todos el efecto Lucifer es lo que viene a decir sin embargo que luego hizo de perito en en uno de los juicios que hubo a raíz de los excesos de las tropas norteamericanas en la cárcel de Abu Ghraib con bueno pues con los musulmanes que detuvieron ahí y uno de los sargentos bueno pues que la acusaron pues de maltratos y tal hizo de perito cimbardo bueno y explicó que todo eso se dio bueno pues porque había unas circunstancias determinadas unas circunstancias determinadas pues favorecidas por el alto mando y favorecidas también por una dejación de funciones de los mandos intermedios claro es un poco también Hitchman en Jerusalén ¿no? pero esta parte del primo Levi que comentabas de los judíos que colaboraban en los campos de concentración también es algo que también Victor Frankl en el que busca el sentido lo remarca ¿no? y eso nos lleva a esas zonas grises ¿no? que tú en tus reflexiones también señalas ¿no? que pues muchos de nosotros ¿no? o casi todos ¿no? al final estamos en esas zonas grises sí al final a ver yo creo que no somos ni el hombre bueno por naturaleza ¿no? que le puede hablar ruso ni el lomo ni lupus ¿no? que todos tenemos bueno todos queremos vivir tranquilamente proteger a nuestra familia pero que en circunstancias determinadas bueno pues no sabremos no sabemos cómo podríamos llegar a actuar ¿no? muy bien yo te voy a pedir que hagas una última reflexión y luego como estamos en familia pues les paso la pelota a nuestros acompañantes para que sigan ellos con el tercer helado pero te lo dejo en abierto bueno a ver hemos hablado a lo mejor de temas bueno que yo creo que sí que nos interesan a todos luego he tratado en el libro en otros artículos bueno pues de temas como más que yo creo que siempre están ¿no? en la propia esencia del ser humano y en las preguntas que nos hacemos pues desde bueno pues el amor paternofilial o la relación que tenemos con las cosas singularmente ¿no? pues con las cosas de nuestro hogar de infancia ¿no? en la vida yo pasé por ejemplo tuve que echar abajo a la casa de mis padres y bueno todos los sentimientos que me produjo eso lo reflejo también en un artículo pero yo creo que son muy luego lo he comentado con otras personas ¿no? son muy comunes ¿no? a todos los seres humanos ¿no? o bueno todos seguro tenemos alguien conocido que se ha suicidado ¿no? y nos preguntamos por qué esa persona se suicidó y yo no fui capaz de acercarme a él o de atisbar ¿no? que podía estar pasando ese sufrimiento todas las grandes obras de arte de la humanidad y eso pues hablábamos antes de Beethoven ¿no? cuando sordo completamente pues escribe la novela de sinfonía en los últimos cuartetos de cuerda en las últimas oratas de piano o Van Gogh que no vende un libro que es un enfermo mental ¿no? y es capaz de pintar lo que pinta ¿no? o Dostoyevsky ¿no? el campo de concentración cuando en Siberia quiere que al final cuando el ser humano está sometido a todas esas tensiones a todo ese sufrimiento es cuando es capaz de expresar de manera más trascendental unos sentimientos que yo creo que es lo que cuando a veces se habla de la robótica ¿no? o de la inteligencia articida lo que fundamentalmente nos va a separar de ese porvenir o del transhumanismo ¿no? o sea ser capaces de entender nuestra propia vulnerabilidad ¿no? yo creo que en ese sentido también Dostoyevsky hay otro artículo que escribo ¿no? pues sobre Dostoyevsky ese gran defensor pues de la libertad bueno pues Dostoyevsky por ejemplo ¿no? en los hermanos Karamazov ¿no? cuando habla como ese novela dentro de la novela del gran inquisidor ¿no? la segunda venida de Jesucristo en Sevilla en la época de la inquisición bueno y la imagen ahí de la leyenda negra que otra vez aparece ¿no? que bien lo hizo Lutero cuando se encontró con la imprenta y que al final eso los propios el propio inquisidor dice ¿por qué has tenido que volver a la tierra? ¿para qué has bajado de la tierra? si lo que tenías que haber dado era pan y autoridad que la gente se sometiese a tu autoridad que es esto de la libertad solo nos ha llevado males y nosotros hemos subvertido este esto que has creado para crear un régimen autoritario y hacer de la gente un rebaño ¿no? Dostoyevsky bueno pues es un defensor de la libertad a pesar de todas las desgracias que la libertad conlleva y de todos los males que conlleva y bueno o sea yo creo que efectivamente todos los riesgos que conllevan la libertad pues bueno al final merece la pena ¿no? y es lo que nos hace precisamente humanos esa vulnerabilidad esa capacidad de hacer el bien ¿no? porque al final sí que hemos de entender que en esta dialética del bien y el mal pues la humanidad ha ido progresando todas estas construcciones de las que hemos hablado al principio estas normas jurídicas todos estos derechos estos valores que se han reconocido bueno pues es una dialética cada vez más superadora en la que hemos ido progresando ¿no? esperemos que lo sigamos haciendo bueno yo le echo las preguntas amables porque quiero que siga mandando los artículos pero ahora os paso la teleta para que le pongáis en algún aprieto bueno la verdad es que ha sido abrumador una conversación interesantísima a mi me gustaría que abundaras un poco más en el problema de el mal como camino de salvación ¿no? Víctor Frankel a prima le vino le he leído todavía pero Víctor Frankel sí y como la ciencia y la guerra también son un elemento de progreso o sea esa línea de el mal como elemento de progreso de la moría no sé si puedes abundar un poco más en es complicado es que es complicado de entenderlo estamos viviendo por ejemplo estos días de manera como muy cercana la guerra árabe-israelí y bueno todo lo que sucede ahí es algo que nos repugna y nos produce rechazo a ver el mal existe y es algo con lo que tenemos que convivir yo creo que lo importante es ser conscientes de que existe y de que estamos llamados a luchar contra el mal y a levantarnos una y otra vez en esa lucha porque si no al final seríamos autónomas si no hubiese libertad quizá la vida sería más fácil quizá menos rica menos rica porque habría menos oportunidades de hacer el bien es que hay mucha gente es que hay mucha gente que hace el bien todos los días lo que pasa que eso hay vivos en un mundo que no es noticia parece que es como más noticia pues eso las guerras las violencias de género y no es decir si hubiera informativos donde se dieran buenas noticias habría es que hay muchas noticias buenas que dar la verdad que eso normalmente pasa oculto no nos interesaría os animáis a tirarle a tirarle algún dardo o sea si por ejemplo se me ocurre en el ámbito educativo ahora en pues en las aulas como como conjugaría lo que hablan de digitalización pero dándole mucho peso al lenguaje más ahora por ejemplo que al lenguaje a nuestro a nuestro lenguaje al castellano más ahora que se está extendiendo cada vez más de digitalismo en las aulas ¿cómo conseguir el que tenga ese peso en nuestro idioma la riqueza del castellano en las aulas y también con compatibilizarlo con esta digitalización que también ahora pues nos está sobre todo invadiendo después de la pandemia a ver yo la digitalización yo creo que al final es un medio un medio que se puede utilizar de manera muy útil que hoy en día un niño en un ipad o en un iphone tiene la posibilidad de acceder a cantidad de cosas interesantes a ver yo creo que es una cuestión de la pasión con que un profesor intente transmitir la importancia de lo que dice es una cuestión de pasión uno de los artículos que escribe que yo creo que fue de los más incluso me pidieron publicar una otra revista desde Sudamérica y tal que fue el de Albert Camino el primer hombre y ahí pues recuerdo cuando le dan el premio novela Albert Camino y le escribe una carta a su maestro Darger agradeciéndole pues todo lo que hizo por él o sea bueno porque le inculcó esa pasión no pues por la lectura por la literatura entonces yo creo que claro no soy profesor no hay clases si se lo eres entiendo tengo amigos profesores y a veces claro no es fácil mostrar ese apasionamiento pero yo creo que si se puede llegar a transmitir también otro que fue realizando un documental el de Ritm y Sit el ritmo es esto que es un documental está en DVD no está en ninguna plataforma es un proyecto que hizo Simon Rattel cuando fue elegido director de la Filarmónica de Berlín nada más habrá elegido pues le propuso la orquesta hacer una representación de la consagración de la primavera de Stravinsky con chicos de los suburbios de las escuelas de Berlín de suburbios entonces cogía 250 chavales bueno y chavales y chavalas pues de de los suburbios gente desarraigada inmigrantes gente pues sin ninguna aspiración y entonces el documental es las cinco semanas que dura la preparación entonces como los chavales pasan bueno involucro también a un amigo correógrafo escocés y que era el bueno el que les enseñaba a bailar y tal porque hay chavales que no sabían bailar ni nada entonces ¿cómo van pasando el pasotismo? a involucrarse en en la representación hasta que al final consiguen representarlo en el trepto maderina de Berlín ante lo más guardado de la sociedad berlinesa bueno pues explica ¿no? o sea y como los chavales al final estaban claro o sea encantados estaban diciendo hemos sido capaces de hacer esto ¿no? es el hombre buscar el sentido entonces al final yo creo que es mucho ser apasionado y ser intentar transmitir esa pasión porque habrá alguien que te escuche muchos pues se lo perderán pero alguno habrá a lo mejor que puede ser un albercami participar entre ellos o sea te ofrece todas las posibilidades la digitalización tienes todo a tu alcance pero luego invitarles a participar sin la tablet o sea que has visto pues participa o creer con eso con el uso de la palabra que antes comentaba porque parece que en la tecnología como decías pues parece que nos aleja un poco de esa riqueza de la palabra del razonamiento que al final es la libertad que tengas pensamiento crítico parece que las tecnologías te alejan un poco de ahí y claro hay que saberlo porque hoy en día las vamos a atender nuestra realidad ya sale entonces hay que saber con algo a eso quizás que posiblemente hay muchos intereses ¿no? pues de determinadas empresas de captar la atención de los chavales pues a través de bueno de las tecnologías de las pantallas pero utilizándolo para sus propios intereses ¿no? y rechar contra eso no es fácil no es fácil muy bien Luis oye pues un placer y enhorabuena vamos a darle un recogido pero caluroso aplauso aplausos hemos estado aquí como en familia la verdad lo que pasa es que lleva un año sin enviar artículos entonces ya tendré que volver para aprovechar el contexto para dentro de otros siete años hacer otro segundo volumen el segundo toma muy bien bueno pues muchísimas gracias Pablo a ti a vosotros gracias gracias Gracias.